hola que tal gente como están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción en este día les traje el temita nuevo de nicole ramos y el tema se llama todo lo que se hace se paga primicia 2021 fuera producciones así que mi gente antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me hacían en instagram ahí está apareciendo la pantalla búsqueme como fuera el exoficial para que no se pierdan de nada así que nueva que decir démosle play y ya 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 al inicio veamos que 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 el vídeo está de calidad está de calidad el vídeo a full hd 4k nicole ramos nicole ramos primicia 2021 estamos por escuchar no 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 miren a este chico se hace el dormido o está durmiendo y su chica le trae comidita y todo ahí a la camita no o está enfermo el chico este está enfermo qué pasa aquí no 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 puede ser no puede ser encima le da la comida las qué no 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 puede ser mucho intro a quera va a encantar a quera va a encantar a muchadores dentro a quera va a encantar a que Pocas mujeres que existen así, ¿eh? Dime por qué sofre y antes te burlaba Dime por qué llora y antes... La verdad el video está de calidad ¿Qué puedo decir del video? Está de calidad En serio, está de calidad Tú me enseñaste, me enseñaste me Tú me enseñaste, me enseñaste... No puedo decir nada de esto La verdad el ritmo de Nicole Ramos me encanta Porque tiene otro ritmo, diferente Diferente a los otros artistas Y este chico, ¿a dónde va? ¿A la escuela? ¿O a su trabajo? ¿Dónde va este chico? A ver, a ver Le atiende de todo a esa chica Para mí que está enfermo este chico Está enfermo, está enfermo Se dio cuenta de algo la chica Se dio cuenta de algo la chica ¿Por qué? Porque tiene ahí marcado un beso en el cuello de este chico Para mí que le estuve engañando a esta chica Claro que sí Miren, miren, miren La fotito ese La fotito, la fotito que encontró en el celular Miren Ahí está, ahí está la foto que encontró Ahí está la foto que encontró la chica Sí, sí, sí Ese chico, ¿qué le dije? Ese chico no vale la pena Le estuve engañando Le estuve engañando Me dejaste por otra Me dejaste llorar Ahora que vuelve Chico traicionero, ¿ah? Traicionero Con razón el tema se llama Todo lo que se hace se paga Y ese chico lo va a pagar algún día La verdad este tema está muy triste Está muy triste Está muy tristón Está muy tristón el temita Este chico algún día tiene que pagar Algún día tiene que pagar a este chico, ¿ah? Miren, miren, miren esto Tremendo estudio Tremendo estudio No, todo de color azul Todo de color azul No, no, no Ahora ese chico fue a pedirle el perdón Fue a pedirle el perdón Bien hecho Bien hecho Se merece, se merece Se merecía eso este chico, ¿ah? Se merecía esto este chico No, la escenografía está tremendo Me encantó, me encantó la escenografía Todo de azul Miren, miren, miren A Nicole Ramos También se encuentra con una blusa azul Con una pollera verde Tremendo, tremendo la escenografía del video La verdad, al final El tema estuvo Muy alegre Muy alegre el temita Ya no, ya no, ya no aguanto de este tema Nicole Ramos Nada, mentira Otro más Otro Ultimito más Ultimito más A ver, a ver Qué es lo que Qué es lo que se viene A ver No seas vicioso, oye Somos los reyes del zapateo Los reyes del zapateo Tampoco tan así Bien, este señor está rompiendo con la batería Bien ahí, bien ahí, crack Estudios Kevin López KLO Y este pechito Y este pechito, ¿qué? Richard Castro Otra vez Bueno mi gente, con esto Estaría mencionado al final Con esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Me encantó A mí me encantó El temita Me encantó El temita Al final Estuvo muy alegre El temita Al principio Empezó como Como si estuviera Triste Pero al final Toda alegre Toda alegre La verdad Me encantó Me encantó muchísimo El tema Y bueno Nicole Ramos Si estás viendo este video Te mando un tremendo saludote La verdad Te digo que Sos una gran artista Sos una gran artista Seguía así La verdad La rompiste con ese tema Me encantó Me encantó No puedo decir más nada Me encantó Así que mi gente Si les gustó Si les encantó Ya saben Dejen su like Y su comentario Y si todavía no están suscritos A mi canal Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan De nada Así que no hay nada que decir No hay nada que decir No Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!